La gente no está conforme Quiero querer tener dos mujeres Y con su poquito sueldo disfrutar de los placeres También veo yo unos tipos que les gusta aparentar Los que salen a barrer con corbata y con gabar Pero señores yo también soy de este mundo Y tampoco me quedo atrás Soy feliz con lo que tengo Pero quiero mejorar Soy feliz con lo que tengo Pero quiero mejorar Ay, 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 la gente no está conforme Ay, con mucho lujo en la casa Y comiendo esos pepotes mamá Ay, 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 la gente no está conforme Yo conozco una mujer Que ahora vive con dos hombres Ay, 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 la gente no está conforme Ay, bendito si la vieran Como camina, como camina Ay, 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 la gente no está conforme Y este mundo ¿En qué va a parar? Oye, mira Oye, mira Donde come uno, comen dos Y mi comida ¿Dónde está mamá? Ay, 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 la gente no está conforme Hey, que yo conozco una mujer Que ahora vive Vive con dos hombres Ay, 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 la gente no está conforme Yo conozco una mujer Yo conozco una mujer Ay, 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 la gente no está conforme Oh